Bienvenidos a una noticia bomba de última hora y es que Néstor Lorenzo ficha por Colombia. Será el seleccionador nacional del conjunto colombiano después de que no se clasifiquen por el Mundial. Pues nos roban los colombianos, nos roban a Néstor Lorenzo. Bienvenidos a Fútbol por el Mundo. Antes de nada, si no estás suscrito aún en el canal, suscríbete, activa las notificaciones, déjate un buen like, suscríbete también a todas las redes sociales, pásate por todas y si quieres comprar camisetas baratitas, hazlo en futbollufo.com, como por ejemplo la de Perú. Así que vamos también a dejar un comentario con qué opináis de esta noticia, qué pasará con Néstor Lorenzo. A esta hora hace nada, hace menos de una hora creo que se ha hecho oficial la noticia, se hará a las 7, ahora sí, una hora y media o así que se ha hecho bastante oficial, porque había muchos rumores, pero ahora sí que ya es oficial, Colombia lo ha hecho oficial. Lo que no queda claro es si va a dejar Melgar, en teoría sí, es lo que se presupone, pero debido a que Colombia no tiene ningún compromiso, podría realmente no hacerse, o sea, no dejar Melgar hasta que acabe la temporada, ¿no? Creo yo, a mí es lo que me gustaría, que Néstor Lorenzo ahora mismo tenga esas dos funciones, tanto entrenador de Melgar como entrenador de la selección colombiana, acabe la temporada y después, vale, vete ya con Colombia. Sería lo más bonito, no sé si va a pasar o no, no sé tampoco qué alternativas, he puesto un comentario en Twitter, seguidme en Twitter, y la gente decía pues que le gustaría quizás que viniese pues Reynoso, que fue el anterior que también le fue muy bien a Melgar, de hecho creo que ganó pues la liga con Melgar, también, si no, Pautaso, también me han dicho, el que es el segundo del Tata Martino, yo lo conozco por cuando estaba en el Barça, Pautaso era su segundo, y no sé, entiendo que ya estuvo en Melgar, pero realmente no lo sé, vosotros ahora mismo no he encontrado tampoco noticias, la noticia es muy recién, así que quería hacer un, yo que sé, una noticia así rápida, y vamos a leer un poco, vamos a leer un poco, esto, este es el comunicado, ¿vale? Bienvenido profesor Néstor Gabriel Lorenzo, el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol decidió que el nuevo director técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores será el profesor Néstor Gabriel Lorenzo, quien conducirá nuestro equipo por los próximos cuatro años de cara a la Copa Mundial de la FIFA Canadá, Estados Unidos-México 2026, así como los diferentes compromisos que tendrá que afrontar el conjunto nacional durante ese periodo, el entrenador argentino de 56 años tendrá como asistente técnico a Amaranto Perea, quien fue uno de los referentes y capitanes de nuestra Selección Colombia, Lorenzo fue asistente de la Selección Argentina que disputó la Copa Mundial de 2006, asimismo fue asistente en los clubes deportivos Toluca y Tigres de UANL, ambos de México, y acompañó a nuestra Selección Colombia en el mismo cargo para las copias mundiales de 2014-2018 con Pekerman. Actualmente, Néstor Lorenzo se encuentra dirigiendo al club Melgar de Perú, realizando una excelente campaña, teniendo al club como líder del torneo nacional y en octavos de la sudamericana, les ha faltado aquí añadir, desde la Federación Colombiana de Fútbol le damos la bienvenida al profesor Néstor Lorenzo, esperando que coseche muchos éxitos junto a nuestra Selección. Este es el tuit, vamos a ver también, aquí tenemos el tuit de la Selección Colombiana, bienvenido Néstor Lorenzo a nuestra Selección desde la Federación Colombiana de Fútbol, deseamos que juntos cosechemos muchos éxitos. Y tenemos también alguna reacción, vemos aquí como cuando en la noticia del tiempo, pues se estaba rumoreando eso, porque aún no era oficial, le preguntaron la opinión, perdón, no, está aquí, le preguntaron la preocupación en Melgar, ante esos rumores, que ahora ya es oficial, algunos jugadores mostraron su preocupación por la posible partida de Lorenzo al país norteño. Leónel Galeano, central, argentino, conversó con LR Arequipa y dio su punto de vista sobre la situación. Si escuchamos esos rumores, nosotros no queremos desenfocarnos del presente, de la actualidad, que es buena. En caso sea cierto, sería un golpe duro, pero el plantel tiene grandes jugadores, está bien armado, ya veremos qué pasa en el futuro. Si se confirma, que sea lo mejor para el entrenador y su cuerpo técnico, estamos enfocados en el presente. Eso, obviamente, es lo más importante, pero la verdad es que es un golpe duro. Podemos ver aquí un poco sus estadísticas de esta temporada. Como vemos, 15 partidos en la Liga 1, apertura, 11 victorias, una derrota y, perdón, un empate y 3 derrotas. 34 puntos, muy bien en la Copa Sudamericana, 8 partidos, 5 victorias, un empate y 2 victorias. Muy, 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 pero que muy bien esta temporada con Melgar. Como vemos, aquí ha jugado 58 partidos con Melgar. Vamos a ver si tiene más estadísticas. Como primer entrenador, fue su primera aventura. Con Melgar es la primera aventura como primer entrenador. Y la verdad es que ha ido creciendo desde 2020 dos años, casi un año y medio, siendo entrenador de Melgar. La primera temporada, bueno, dejó buenas sensaciones, algunas cositas bien, algunas cositas mal. Pero este año, la verdad es que ha sido como ya la consagración. Y la verdad es que lo hizo muy bien. En su época de jugador, vemos cómo jugó en Argentinos Juniors, en Bari, en el Swindon Town, en San Lorenzo, en Ferro, en Boca Juniors. Y finalmente en Banfield, ¿vale? Una carrera casi siempre en la... Pues en eso, en la... A ver, vamos a ver un poco estadísticas y vemos también aquí. Y acabaremos un poco comentando esto. Como vemos, mira, vemos aquí cómo ha jugado 41 partidos, 22 victorias, 11 derrotas y 8, ¿vale? La temporada pasada es donde, pues, empezó muy mal. Como hicimos, la Liga Apertura empezó muy mal. Ya lo recordamos todos que estaba muy centrado en la Copa Sudamericana Melgar y en la Liga Apertura lo hizo muy mal. Como vemos, 4 derrotas, 2 victorias y 3 empates. En cambio, en el clausura ya se fue mejorando. 9 victorias, 4 empates y 4 derrotas. Y este año ya el 2022 es donde se consagra, ¿no? Que hemos visto antes, ¿no? 11 victorias, un empate, 3 derrotas y jugando muy bien en muchas ocasiones. Así que, bueno, como os decía, era una noticia así rápida comentando un poco. Obviamente, en mi opinión, es una noticia dura. Pero, claro, cuando estás destacando, cuando estás en la Liga Peruana, que quieras o no, es de las ligas más flojas del continente. Si tú destacas, ¿qué va a pasar? Que la gente te va a ver. Hostia, este entrenador lo está haciendo bien. Hostia, este jugador lo está haciendo bien. Dinerito, proyecto un poquito mejor y te lo van a fichar. Es una lástima, pero es la pirámide del fútbol, ¿no? Estás en la base, que digamos estás en Perú, estás ahí en la base, me refiero también en Sudamérica en general. Destacas y ¿qué pasa? Te ficha la Liga Brasileña, Argentina o una selección, en ese caso, en el caso de entrenadores. Claro, pasas a la siguiente. ¿Qué destacas en la selección? Quizás se fijan en Europa, entonces. O destacas en Brasil-Argentina, se fijan en Europa y te vas para Europa. Primero, a un equipo quizás más de media tabla, tabla para abajo. ¿Que lo haces bien en eso o en una liga más secundaria? Se fijan los grandes. Es la cadena del fútbol, la pirámide del fútbol. Y, obviamente, cuando Melgar lo estaba haciendo bien, era cuestión de tiempo que quitaran al entrenador. Que en el mercado de fichajes quizás te quiten algún jugador, como Luis Iberico, como Dene Mostier, jugadores que están destacando, como Paolo Reina. Esperemos que eso no suceda, al menos hasta final de temporada. Pero, lamentablemente, el fútbol es así. Es un poco mi conclusión. Así que, nada, si os ha gustado el vídeo, sobre todo, dejad en los comentarios qué creéis que va a pasar, quién vendrá. ¿Creéis que Néstor se quedará? Supongo que quizás, cuando habéis visto, quizás ya hay comunicado. Porque Melgar, de momento, no ha dicho nada. De momento, solo hay comunicado de Colombia. Así que, quizás en un futuro ya haré otro vídeo. Pero este ha sido, pues, el más inmediato. Dejad un buen like y suscribiros al canal, como digo. Activad las notificaciones, muy importante. Seguidme en Fútbol por el Mundo. Si queréis comprar camisetas, ya sabéis. Futbollufo.com con el código FXM. Lo tenéis todo en la descripción. Hacedos miembros del canal. Y, nada, nos vemos. Y una verdadera lástima, una noticia bastante triste. ¡Arriba, Melgar! ¡Gracias!